¡Suscríbete al canal! Esta semana ha estado bien buena en cuanto a noticias. No esperaba mucho el lanzamiento esta semana, pero tenemos varias cosas bien cool que están sucediendo en el gaming. Así que vamos a estar cubriendo esto, gaming, cine, de todo un poco. También recuerden que los sábados a las 10 y 30 pm nos pueden ver por Telemundo en Yo Soy Un Gamer TV todos los sábados, 10 y media de la noche. Y si no está cerca de un televisor, puedes bajar la aplicación de Telemundo Puerto Rico, verla a través de ahí, aunque esté fuera de Puerto Rico. Y también entonces puedes ver todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, también en la página de Telemundo Puerto Rico. Bueno, mi gente, voy a comenzar rapidito con varias de las cosas que están sucediendo. Tenemos que comenzar con algo que salió esta semana y sinceramente yo no, como muchos de ustedes, no me lo esperaba y lo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Y es que Mortal Kombat, que va a estar llegando próximamente para ahora en el mes de marzo, para HBO Max y también para las salas de cine, pues tiró finalmente un trailer. Tiraron un trailer Red Band, lo que significa que es bien violento. No se los voy a mostrar aquí, los voy a mostrar solamente en las imágenes porque, aunque tengo buena relación con Warner, ellos son, en cuanto a subir contenido para las diferentes redes sociales, YouTube y lo que sea, bloquean inmediatamente y demonetizan el contenido si está usando los trailers de ellos. Incluso en el último podcast, 109, que tiré el video, que lo voy a estar haciendo más a menudo así también, pues básicamente me bloquearon el video en algunas regiones por utilizar, aunque fuera un recuadro pequeño, el trailer de Justice League. ¿Y qué les puedo decir? El Zack Snyder Cut. Bueno, pues Mortal Kombat, el trailer lo lanzaron. Pienso que, no pienso que hagan el 20 Oscars. O sea, no pienso que sea la mejor película de historia, Godfather o lo que sea. Pero sinceramente no se ve mal. Se ve súper cool. Me parece bien entretenido lo que enseñaron. Bien violento, pero yo creo que, por lo menos por lo que vimos en el trailer, evita una de las cosas que tratan de hacer muchas de las películas de videojuegos que no han sido exitosas. Y es principalmente que siempre, en todas estas películas que han salido anteriormente de videojuegos que no han sido exitosas, siempre están todo el tiempo como que tratando de apelar solamente para los gamers. Como que mira, ¿te recuerdas de esto? ¿Te recuerdas de esto? Entonces se olvidan de tener una buena narrativa, de dar información que realmente llene lo que es el universo de la serie que están utilizando y lo adapten realmente para cine versus simplemente decir, mira, ¿pasó esto en el juego? Mira, también estamos quedándote de esto. Se ve entretenida. La acción se ve buena. Como les digo, yo no espero que sea la mejor película de la historia, pero por lo menos para pasar un rato, yo creo que va a ser una buena película de acción. Así que veremos. Vamos a ver si tengo la oportunidad de verla antes para tener la reseña para ustedes. Hasta ahora no tengo ningún tipo de indicación que eso va a suceder, pero entonces más adelante les voy a dar esos detalles cuando los tenga. Otra cosa que sucedió también esta semana, que yo sé que muchos de ustedes me han preguntado mucho de este juego porque yo tuve la oportunidad de jugarlo hace tiempito con la gente de Square Enix, y es que vamos a tener la semana que viene, el 25, vamos a tener un demo de Outriders. En Puerto Rico va a estar a la 1 de la tarde en todas las plataformas, PlayStation 4, 5, todas las versiones de Xbox One, todas las versiones de Xbox Series X y S en PC, y también va a estar en GeForce Now, lo va a poder descargar. El demo va a ser totalmente gratis. Una cosa que me gusta mucho que van a estar haciendo con el demo es que van a tener la oportunidad de tener no solamente un tiempo para poder jugarlo y poder utilizar crossplay que lo pueda habilitar dentro del demo, pero todo el progreso que tenga se va a trasladar a la versión final del juego, que esto es algo que usualmente no vemos en estas pruebas beta, en estos demos. Aclararon que no es una prueba beta, es un demo. Es básicamente el principio del juego, van a limitar las armas y las cosas, aunque te van a dar mucha variedad, y las armaduras que uno va consiguiendo durante el gameplay, para entonces cuando la gente empiece a jugar, pues que no tenga una ventaja gigantesca, competitiva sobre las otras personas. A mí me encantó el título, yo pude jugar como 4 horas a principio de año, parece que tiene bastante contenido. Este yo creo que puede ser una sorpresa del año, incluso el sábado pasado en Telemundo, yo tuve la oportunidad de hacer una lista de 5 títulos que quizás no mucha gente sabe que vienen este año, pero yo creo que van a ser una experiencia bien buena, y el primero con el cual comencé fue con Outriders, porque pude jugarlo y me encantó, y yo creo que este es un título que va a estar bien cool para que todo el mundo tenga la oportunidad de jugarlo cuando llegue. También para personas que compren o que descarguen el demo en la versión de PlayStation 4, quizás cuando llegue el juego en abril, el primero de abril, pues tiene la oportunidad de brincar para PlayStation 5, pues va a tener traslado de todo lo que es el save y pues todo el progreso que tiene en el título. Esto está excelente. O sea, esto literalmente es una de las cosas más cool que pasó esta semana, porque yo estoy bien, yo estoy loco por volver a jugarla, me encantó y quiero que otras personas también tengan la oportunidad de jugar este título, porque de verdad que está bien bueno. Ahora, brincando de esa noticia, pasó algo esta semana que mucha gente estaba esperando, y es que Nintendo lanzó un nuevo Nintendo Direct y dio muchas noticias. Realmente yo creo que fue, que ha sido uno de los mejores Direct que hemos tenido fuera de lo que son los Direct que ellos hacen para, de los Nintendo Direct que ellos hacen para E3. En el caso específico de este Direct, me gustó mucho la variedad. Literalmente tienen algo para todo el mundo y es algo que no siempre vemos en este tipo de presentación, pero en el caso de este Direct específico, me gustó mucho lo que mostraron. Buenas noticias, hay una noticia que no mucha gente está contento, incluyéndome a mí, por buena razón, pero pues hay que dársela. Primero todos anunciaron Splatoon 3, que va a estar llegando ahora para el 2022. Este juego le falta mucho tiempo todavía, pero mostraron básicamente un clipsito como que para que sepan que está en desarrollo y que viene el año que viene. Yo no soy la persona más fanática del mundo de Splatoon, pero yo sé que tiene su fanaticada y buen contenido, buen contenido. No es que el juego sea malo, es que a mí no me gusta ese tipo de shooter. Me gusta más que sea un poquito táctico, como por ejemplo, ahora invito lo más que estoy jugando en multiplayer ahora mismo, Black Ops Cold War, y lo que estoy jugando más que nada es Gunfight. Me gusta el 2 contra 2, que sea un poquito más táctico, un poquito más cerrado el combate, pero sí, Splatoon está super cool, viene el 3 ahora para el 2022, así que si eres fanático de la serie, eso viene por ahí. También para fans de Smash Bros. Ultimate, llegan dos personas en nuevo, llega Pyra y Mithra de la serie Xenoc Gears Chronicles 2, del juego Xenoc Gears Chronicles 2, esto va a estar llegando pronto, bueno, no puedo decir nada, solamente Smash Bros., el juego está excelente, y de verdad que impresionante todo el contenido que ha recibido a través de todos estos años, así que si eres fanático de Smash, más contenido para ti. También la noticia mala, voy a empezar con eso rapidito, es que durante la presentación hablaron de la secuela de The Legion of Zelda, Breath of the Wild, que sabemos que está en desarrollo, pero por el momento no va a estar lanzando, y yo sé que muchos estaban desesperados que Nintendo lanzara información sobre el nuevo juego de Breath of the Wild, dijeron que el desarrollo va bien, pero que todavía no tienen básicamente nada que enseñar, quién sabe si va a estar disponible este año el juego o no, de la manera que lo mencionaron, creo que no va a estar lanzando este año, aunque yo creo que podrían lanzarlo, pero yo creo que no es necesario 100% con lo bien que está vendiendo el Switch y todo el contenido que anunciaron, porque de verdad que vienen muchas cosas próximamente para la consola, así que que hagan la mejor versión de Breath of the Wild 2 posible y eventualmente cuando salga, que salga, me encantaría jugarlo ya, pero obviamente si se atrasa o si tienen que darle más tiempo de desarrollo, excelente, no tengo ningún problema con eso, y más que nada porque anunciaron también que Skyward Sword, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD va a estar llegando el 16 de julio, este título lo lanzó originalmente para el Wii y fue el primer juego que realmente fue el último juego de Zelda antes de que lanzara Breath of the Wild y fue el último juego estilo tradicional de Zelda, pero implementaron un montón de cosas como controles de movimiento utilizando el Wiimote Plus cuando lanzó la consola y ese yo creo fue el problema que yo tuve con ese título que no era muy preciso el control, esta versión de Breath of the Wild no, perdóname, de Skyward Sword va a tener varias cosas, primero todo va a correr a 60 frames por segundo que eso es excelente para un juego de Zelda específicamente en el Switch y también va a tener dos métodos de control, va a tener el método clásico donde tú vas a poder utilizar los Joy-Cons para tener el método tradicional que tenía el Skyward Sword original de control donde uno de los controles tú utilizas para mover la espada en diferentes direcciones y con el segundo control tú utilizas el escudo de manera ofensiva y defensiva porque le puedes como dar un cantazo con el escudo para poder entonces ayudar a mantener distancia de tu enemigo a mí no me encantó ese método de control pero entonces va a tener un método de control tradicional que era de esperarse específicamente por el Nintendo Switch Lite donde no necesitas controles de movimiento y lo que vas a hacer es que con el análogo derecho si le das para arriba así que va a mover la espada y ahí tú vas a dirigir de qué dirección tú estás atacando con la espada esperemos que funcione mejor obviamente quizás con un Pro Controller un poquito más cómodo o un poquito más preciso ya que los controles de Joy-Cons son los Joy-Cons son medio pequeños pero aún así está super cool el 16 de julio va a estar llegando y también anunciaron que van a estar vendiendo unos Joy-Cons que son los dos controles que se despegan del Switch que uno es con el diseño del Highland Shield que es el escudo de Link y el otro pues del Master Sword así que si eres fanático de Zelda yo creo que se va a ver bien cool tener el Nintendo Switch con los dos Joy-Cons con esos colores fíjate son los primeros controles que sinceramente considero comprar aparte del Switch fuera del Pro se ven bien nítidos así que si eres fanático de Zelda ya tú sabes el 16 de julio viene por lo menos Skyward Sword y este año que esa es otra cosa que mucha gente esperaba de esta presentación este año yo creo que como es el aniversario número 35 de Zelda mucha gente está esperando detalles adicionales de Zelda ahora para irnos rapidito con los anuncios grandes obviamente Monster Hunter Rise va a estar lanzando próximamente hay un demo el juego va a lanzar el 26 de marzo y va a tener una consola también deluxe que también va a tener diseños del juego el juego se ve muy bien y por primera vez yo no me acuerdo haber visto esto con juegos third party pero van a tirar un controller pro del Switch también con los diseños de Monster Hunter Rise así que sea super cool si eres fan de Monster Hunter eso va a estar brutal hay muchas noticias voy a tratar de ir rapidito porque tampoco me quiero ir muy largo para que suba bien a Instagram pero Fall Guys Ultimate Knockout se confirmó para verano también va a estar llegando para Xbox pero si nunca ha jugado Fall Guys es una excelente experiencia anunciaron DC Super Hero Girls Teen Power es un juego más enfocado para niñas se ve decente tenemos unos clásicos de Famicom que era el Nintendo original yo nunca ni siquiera había escuchado estos títulos que se llaman Detective Club van a haber dos títulos The Missing Ear y también va a estar The Girl Who Stands Behind y son unos juegos de estilo misterio yo creo que lo más similar es algo como quizás como como Phoenix Wright me recuerda mucho a títulos como Phoenix Wright donde a través de texto tú te vas moviendo o decisiones que tú tomas verbales tú te vas moviendo en diferentes renglones del juego también el 9 de marzo llega Apex Legends va a tener un montón de contenido exclusivo y un montón de XXXP para personas que lo jueguen Legend of Mana va a estar regresando llega el 24 de junio la serie de Mana de mi serie favorita de todos los tiempos Secret of Mana es uno de mis top 10 de los mejores títulos que he jugado en mi vida así que estoy bien contento por jugarlo me gusta mucho como se ve Outer Wilds va a estar llegando más adelante también para el Switch este verano brincando y llegando a las cosas más grandes que anunciaron Animal Crossing New Horizons va a recibir ahora contenido del 35 aniversario de Super Mario Bros específicamente unos skins y unas cosas adicionales que puedes descargar viene un update gratuito ahora el 25 de febrero entonces más adelante ya el 1 de marzo va a estar disponible todas estas cosas nuevas que van a estar mostrando de Mario como los Warpipes los disfraces y otras cosas adicionales fuera de eso anunciaron Ghosts and Goblins Resurrection que ya lo habían mostrado pero va a estar llegando ahora el 25 de febrero y también Capcom Arcade Stadium esto ya está disponible pero son unos packs que tú puedes descargar varios títulos clásicos de Capcom están como que por era o tienen también un empaque completo que incluye los tres packs con la selección de títulos diferentes o puedes comprar algunos títulos individual me está súper cool yo sé que no es para todo el mundo son los títulos clásicos old school hasta Street Fighter tenemos versiones de Street Fighter y otros clásicos a mí me interesa sinceramente lo quiero jugar pero se ve muy bien y para cerrar tenemos No More Heroes 3 viene el 27 de agosto Neon White se ve súper cool es un juego bien raro es como un juego de acción de primera persona Bravely Default tenemos un nuevo demo que está disponible ya el juego lanza la semana que viene el 26 Tales from the Borderlands el 24 de marzo va a estar disponible ese juego está excelente si nunca lo jugaron si miras los títulos de The Walking Dead que lanzaron hace unos años que eran como de aventura o los de la gente de Telltale Games Stops the Zombie Hades que es uno de los juegos que más premiados del año pasado va a estar disponible también el Ninja Gaiden Master Collection con los tres juegos principales de Ninja Gaiden va a estar llegando no solamente para el Switch pero para Play 4 y Xbox One y PC y también Saga Frontier Remastered o sea que esas son las cosas principales que mostraron eso va a estar llegando el 15 de abril Saga Frontier que también se ve muy bien o sea que si eres fanático de Nintendo hay muchas cosas para estar contento y yo por supuesto con las cosas que anunciaron aparentemente vamos a tener tiempo para recibir cosas adicionales y noticias adicionales durante el 2021 ahora brincando de eso la gente de Microsoft hizo varias noticias bien interesantes esta última semana primero que esto realmente ni me lo esperaba ya pedí a ver si me envían uno anunciaron el wireless el Xbox Wireless Headset y estos son unos headsets similar a lo que hizo Sony con los Pulse para el Playstation 5 donde se conecta directamente sin necesitar un adapter ni nada que es algo que no tiene Playstation a las versiones de Xbox One y Series X y S o sea las dos versiones actuales de la pasada generación y esta de Xbox tiene muchas cosas bien cool Windows Sonic tiene Dolby Atmos tiene DTS Headphone X tiene un montón de formatos que funcionan se ven super cool tienen 15 horas de batería también puedes conectar simultáneamente la consola y tu celular o sea que potencialmente puedes coger llamadas que son algo que dicen en el comunicado van a estar en 100 dólares el 16 de marzo ahora mismo están imposibles conseguirlo pero si estás buscando un headset oficial eso está llegando ahora el 16 de marzo van a continuar llegando por supuesto me gusta mucho lo que están haciendo con esos headsets el primer wireless que ellos tiran oficial de Xbox en cualquiera de las generaciones aunque ellos han tirado headsets con cable desde los comienzos del primer Xbox cuando comenzó Xbox Live y con lo que hicieron con los headsets recientes que lanzaron de Surface yo estoy bien ansioso por escucharlo porque sinceramente se ven muy bien además de que el micrófono tiene también una tecnología que cuando no está hablando bloquea todo el audio a tu alrededor hace básicamente como si fuera un mute automático así que si esas personas que les gusta estar escuchando música o tienen perros o tienen animales o tienen alguien que está haciendo ruido alrededor tuyo pues va a ser bien bueno no solamente para ti pero para las personas que están jugando contigo lo otro que anunciaron también es que van a tener algo ya tiene disponible algunos títulos que se llama FPS Boost esto es para el Xbox Series X y S y anunciaron una selección de 5 títulos que ahora mismo tienen mejoras de framerate al utilizarlo en las nuevas consolas de Microsoft los juegos son Sniper Elite 4 New Super Lucky's Tale tienen también Watch Dogs 2 espere un minuto no me acuerdo de los otros dos títulos les busco ahora rapidito pero algunos de ellos brinca casi un casi el doble o sea en el caso de Super Lucky's Tale brinca de 60 frames por segundo a 120 frames por segundo aquí tenemos los títulos como tal son Watch Dogs 2 UFC Sniper Elite y Far Cry 4 estos son los primeros títulos que están confirmados que funcionan así algunos de ellos están disponibles en Game Pass y es algo que me está bien interesante porque el desarrollador como tal no tiene que hacer nada en cuanto a o sea no hay un cambio al code original del título Super Lucky's Tale lo descargué no tenía la oportunidad de probarlo voy a estar hablando de eso en estos días así que todo el mundo pendiente pero es bien similar al Auto HDR donde tú puedes activar o desactivar esta función ya que como no es algo que está programado dentro del juego pues aunque lo más seguro funciona súper bien puede que en alguno de los títulos tenga algún problema en algún área esto sucede esto desde el PlayStation 2 que tenía Texture Smoothing y tenía varias funciones también para correr mejor los títulos si no es algo que es un patch hecho específicamente para el juego pues es posible que a veces encuentre uno que otro problemita pero no creo que sea nada grave y también está corriendo estos juegos por ejemplo en como se llama Hyper Elite le está corriendo la versión original de Xbox One o sea que no creo que está corriendo a 900p si no me equivoco pero entonces te cobran 60 frames por segundo y pues es una buena función para tener Xbox One un montón de cosas súper cool esta es otra de ellas esperemos que más títulos o juegos más recientes realmente le hagan algún tipo de update porque yo creo que el más reciente de todos esos juegos que está ahí es el juego de New Super Lucky's Tale y también UFC los demás juegos ya llevan unos años y muchos de ellos no tenían actualizaciones para el Xbox One X así que ahí se ve un poquito la diferencia pero como quiera está excelente y qué bueno que están haciendo esto cualquier cosa que puedan hacer para mejorar la experiencia para el jugador eso para mí es excelente ahora la otra noticia grande que llevamos para casi 20 minutos es que esta semana se dio a relucir una demanda de clase para Sony por cosas por problemas que están teniendo algunas personas con lo que llaman el drift del DualSense y si esto son los familiares es porque sucedió lo mismo con el Switch y sucedió lo mismo con el Xbox Series X y el S son cosas que en el caso de Microsoft ya ellos básicamente no fueron a corte ellos pagaron para remediar ese problema Switch ya peleando eso hace varios años ya desde el lanzamiento de la consola y pues realmente no tenemos todavía ninguna información cómo lo va a trabajar el Playstation no sabría decirte yo personalmente nunca he tenido problemas ni con el Switch ni con el Xbox ni con el Playstation de este índole así que no sé si algunos de ustedes han tenido problemas si han tenido problemas con el drift en cualquiera de las plataformas tiran en los comentarios comenta comparte obviamente también para ver qué es lo que está sucediendo pero cuando tenga más detalles que está pasando específicamente con la demanda de Playstation entonces voy a venir con esos detalles más adelante mi gente esto es básicamente lo que quería cubrir eso fue lo más importante de esta semana tenemos también ahora para el 18 de marzo va a estar llegando el update next gen del juego Marvel's Avengers y también va a estar llegando Hawkeye ese mismo día como un DLC gratuito no sé quién de ustedes todavía lo está jugando o si le interesa entonces probar esta nueva actualización pero utilizar la funcionalidad del DualSense en Playstation va a utilizar los SSD del Xbox y el Playstation mejor en frame rate mejoras en la resolución va a tener un modo de rendimiento y un modo de calidad así que todo eso lo vamos a estar viendo ahora en básicamente en un mes así que vamos a ver cómo funciona a ver si le da un poquito resucita un poquito el juego de Marvel's Avengers que a mí me gustó el single player pero realmente el single player tiene mucho lugar para mejorar así que muchas gracias mi gente por estar aquí este ratito conmigo esto fue un recap de las cosas que sucedieron esta semana del 14 al 20 de febrero 2021 mi gente yo soy Iván con el Giga si no lo has hecho sígueme en mi podcast Giga Byte Podcast y también recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales el Giga 947 el Giga en Facebook y por supuesto vernos todos los sábados a las 10 y 30 pm porque yo soy un gamer o me escuchas todas las mañanas de 5 a 11 de la mañana en el despelote de la 9 a 9 a 4 mi gente muchas gracias por estar aquí conmigo y como les digo siempre seguimos jugando ¡Gracias!